¿Qué tal mi gente? Yo creo que va a ser la boda del año. Se está hablando que si la de Kiko Matamoros, si la de Íñigo Nieva, pero yo sinceramente, sinceramente, quitando la que es la de Tamara Falcó, o sea, un poco más internacional y tal, pero yo creo que en el ámbito nacional la que más se va a dar que hablar va a ser la de Arraf Beno e Isa Pantoja, y es que, como sabéis, el tema familiar está muy, muy, muy turbio. Pero no sabemos si va a ir Isabel Pantoja. Decían por ahí algunos medios que no, porque dice que su tío Agustín la había convencido a Isabel Pantoja para que no fuera. En fin, una serie de cosas que imaginarse, ¿no? Que no va a la madre. El hermano Kiko Rivera prácticamente también da por sentado que no. Irene Rosales acaba de decir que no lo vamos a ver ahora en vídeo. Y, bueno, evidentemente, pues, imaginarse, ¿no? Imaginarse cómo está el panorama. Tampoco sabemos si Anabel Pantoja acudirá. Me imagino que Anabel Pantoja sí es una de las que más o menos ha sabido mover dentro del círculo de la familia Pantoja para intentar estar bien con su tía, intentar bien, aunque, por cierto, por último, tampoco estaba bien con su tía, porque, aunque fue a Latinoamérica a rodar la gira y tal, con ella, acompañarla, es verdad que han salido medios digitales diciendo que como que Agustín también ha intermediado como para que no esté bien con Anabel o no deje que vaya a Cantora. En fin, una serie de historias bastante importantes que desde la herencia envenenada todo se ha ido al garete, ¿no? Bueno, vamos a ver el vídeo, vamos a ver esta noticia y vamos a ver qué dice Irene Rosales sobre Isa Pantoja y los motivos por el cual no va a ir a la boda de su cuñada Ida Raff, ¿vale? Ahora os pongo el vídeo. Irene Rosales da el portazo a Isa Pantoja, ¿no irá a su boda con Arraf? Bueno, Irene Rosales confiesa si existirá junto a Kiko Rivera la futura boda de Isa Pantoja con Arraf y cómo está la situación con ellos. También habla de la situación con Anabel Pantoja, ¿vale? Que, bueno, siempre se ha hablado mucho de, bueno, que Kiko Rivera también con Anabel se llevaba muy bien antes desde toda la vida, pero es verdad que también se llevaba bien con su hermana y, bueno, ya habéis visto cómo acabaron, ¿no? Y si ha acabado así con la hermana y con la madre, imaginarse lo que le puede importar a la prima. Pero bueno, por lo visto, según nos adelanta Irene Rosales, parece ser que la cosa está más o menos bien, ¿vale? Bueno, Isa Pantoja está cerca de poder celebrar su boda con Arraf Beno. La pareja se comprometió en octubre de 2020 en Medina Sahara y desde entonces intentan pasar por el altar. El modelo se convirtió en concursante de la actual temporada de superviviente hace unos meses y la hija de Isabel Pantoja espera su regreso al frente de la organización del evento. Lo primero y necesario en un enlace en la confección de la lista de invitados, en la que es más que probable que no esté su hermano Kiko Rivera. Los hijos de la tornadillera no tienen una buena relación y son numerosos los reproches que se han hecho últimamente. Bueno, han sido brutales, no sé si recordáis aquello de él, le tuve que pegar a mi hermana porque estaba metiendo no sé qué historia. En fin, cosas lamentables, ¿no? Que insisto, aunque fuese en verdad yo no las contaría, pero bueno. No hay que reconciliación a la vista. Irene Rosales, mujer del DJ, lo sabe perfectamente. Esta es su respuesta cuando se plantea la posibilidad de asistir a esta boda en septiembre en Madrid. Irene Rosales y Kiko Rivera irían a la boda de Isa Pantoja. ¿Cómo es su relación? La situación no está para que nosotros vayamos. Tampoco quiero nombrar mucho ni meterme mucho ahí, pero por mi parte seguro que no, ¿vale? Esa sería, digamos, la respuesta que ha dado. Pero claro, deja un poco abierta, digamos, a que ella no va a ir. Pero como dice que no quiere entrar mucho, no quiere ella confirmar que Kiko no va. Quiere que sea él el que en tal caso se lo preguntéis a él y que lo diga él, ¿no? Confiesa a Europa Press, borra así de un plumazo todas las posibilidades de que, aunque se han invitado realmente, estar con la pareja ese día. Un momento en el que sí podría estar Isabel Pantoja, como la misma colaboradora aseguró el pasado mes de abril. Bueno, sigue sin estar claro, ¿eh? Yo entiendo que sí, o que yo creo que la madre con Isa Pantoja no está tan mal, ¿no? Creo que es verdad que Isabel Pantoja ha estado muy mal porque se le ha juntado todo, ¿no? El fallecimiento de su madre, se le juntó lo de Kiko Rivera a la herencia envenenada, en fin. Se le juntaron una serie de circunstancias y es verdad que le está saliendo, le está costando salir del pozo, ¿no? La relación de Kiko Rivera y Isabel Pantoja se rompía también con la aparición de este en la herencia envenenada y sus palabras allí. En el programa de Telecinco analizaron la herencia de Paquirri, dejó el reparto y el cantante se mostró muy duro con su madre y con cómo se habría comportado. En esa futura lista tiene claro a quién invitar. A Tito Agustín, no, invitaré a mi madre, a mi prima Anabel Pantoja y tendré que hablar con Arraf sobre Superviviente. Me imagino, claro, que algunos compañeros supervivientes pues seguramente irán, ¿no? El paso a Arraf Beno por Superviviente señalado por Kiko Rivera, entre todas esas circunstancias a las que hace referencia a Irene Rosales, se encontraría la diferencia de su marido Kiko Rivera con el que se convertiría en cuñado Arraf Beno. Cuando regrese de Honduras de Superviviente se enfrentará a todo su concurso, a sus defensores y a la mayoría de críticas que ha recibido, que bueno, como sabéis han sido bastantes, sobre todo con Alma Boyo y Manuel Cortés, como aquí bien dice. Y bueno, vamos a ver el vídeo, ¿vale? A ver si está bien centradito, sí. Vamos a ver el vídeo en el que Irene Rosales dice que ella no acudirá, pero no confirma ni desmiente que Kiko Rivera lo vaya a hacer. Ahí como que no se quiere meter mucho, ¿no? Vale, ella confirma que ella no va y que la cosa no está para que vayamos. También es verdad que habla en plural, no está como para que vayamos, pero confirma que sí, que ella no va. Pero en ningún caso dice que no vaya a ir Kiko Rivera, con lo cual deja un poco abierta la esperanza a Isa Pantoja de que su hermano vaya. Aunque bueno, yo no sé si Isa Pantoja quiere que su hermano vaya o no vaya. Tampoco lo sé, entiendo que Isa Pantoja lo invita porque es su hermano, pero no sé hasta qué punto para ella sería un alivio que Kiko Rivera dijera, no voy, hermana. ¿Cómo está la relación con Anabel? La relación con Anabel está bien, la relación que tiene con mis niñas, que tiene conmigo, sabemos los unos de los otros y es verdad que ella está viviendo ahora mismo en Madrid, también está en Canarias, un poquito... Es lo que os digo, al final ha sido la más lista de todas, ¿no? Ha intentado, ha estado medio entre su tía y Kiko Rivera con la herencia envenenada, ha sabido con llevarlo y se lleva bien con Kiko Rivera, con Irene Rosales, con su sobrina, o sea, con la hija de su primo. Y bueno, la verdad que al final ha sabido estar bien con todos, ¿no? Es verdad que ella no tenía por qué mojarse ni nada de eso, pero más o menos ha podido sobrellevar toda esta catombe de la herencia envenenada, de la disputa entre Isa Pantoja y Kiko Rivera, y la verdad que ha sabido sobrellevarlo porque al final se lleva bien con todos, ¿no? Descontrol, pero bueno, cuando podemos, nos vemos y hablamos. La vez más animada porque es verdad que cayó bastante, bueno, ha pasado una mala época, pobre también. A ver, ha pasado una mala racha, pero ahora viene un buen momento, se debe de pegar el verano estando sola y... Importante lo que dice, se debe de pegar el verano sola porque es que la verdad que cada vez que se acerca un chico lo pasa fatal, aunque esté con un chico un mes, pues no sé, es como muy enamoradiza y lo pasa como tremendamente mal, ¿no? Ahora mismo es verdad que, como bien dice, está en Madrid, está en Canarias, haciendo un programa que le gusta bastante, que para ella Canarias, ya no porque estuviera con Omar Sánchez, sino ya porque como su segunda casa le encanta a Canarias, sigue teniendo casa allí, con lo cual entiendo que para ella va a seguir siendo muy importante presentar un programa allí, que se está sintiendo, ¿no? Como una hija adoptiva más allí, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que si enfoca bien con su lado de influencer, que lo sigue llevando bien, y sigue con todas estas promociones que le salen, que está en la televisión, no sé si en la televisión Canarias, o bueno, tiene un programa allí, ¿no? En una de las televisiones que allí hay, y bueno, creo que puede estar bien. En el tema enamoradizo, como bien yo os decía, y está diciendo Irene Rosales, que se pegue un descansito, ¿no? En verano, que disfrute con amigos, con amigas, y que no sé, que cada vez que conozca a un chico no intente de precipitarse tan rápido a tener una relación formal. Primero hay que conocerlo, no hay prisa, ¿no? En esta vida no debe de haber prisa, tenga la edad que tengas, ¿no? Disfrutar de ella misma. Sí, proyectos a la vista que nos puedas adelantar, que tengas tú entre más. Bueno, ahora mismo no, ahora mismo no puedo adelantar nada, pero esperemos, y si Dios quiere, que van a venir proyectos muy buenos para después de verano, seguro que sí. Bueno, tiene algo ahí entre manos Irene Rosales para después del verano, ¿eh? No sé si es el programa Ana Rosa o algo así, no lo sé, porque Kiko Rivera está vetado, no sé si ya en Mediodía la van a llamar, si hay algún programa, no lo sé, o quizás en Antena 3, no lo sé, o quizás sea otra cosa, ¿no? De cosas que pueda hacer ella, de modelaje, no tengo ni idea, pero realmente, bueno, veremos, veremos qué es lo que, a qué se refiere, pero por ahora no, pero ha dejado abierta la puerta que después del verano haya algo, ¿no? Bueno, mi gente, pues hasta aquí el vídeo, no sé qué os parece de que no vaya a la boda Irene Rosales, en un principio confirma que no, y da a entender que Kiko Rivera tampoco va a ir. Será un alivio para Isa Pantoja y para Raf, ¿creéis que Isa Pantoja quiere que vaya su hermano pese a lo mal que se están llevando últimamente? Dejadmelo en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.